O sea, vamos transformando una contaminación en una fuente de alimento. Aquí tenemos nosotros lo que se llama una cámara húmeda. Una cámara húmeda, un vaso de uno cualquiera que come helado, de uno cualquiera que está en un negocio. Entonces, ese vaso tiene perfección por debajo. En ese vaso hemos puesto el sustrato. En ese vaso hemos puesto a germinar una semilla. Pero esto se llama cámara húmeda porque a través de la botella la plantita va a recibir la luz. La planta va a estar funcionando como si fuera afuera, pero protegida. Ahí no hay plaga, ahí no va a haber efecto del viento. La planta va por el efecto de la botella, va a vivir como si estuviera afuera, pero lo que ella respira se condensa y vuelve y cae. Vean ustedes ahí abajo cómo está el líquido de donde ella está alimentando. Entonces, eso es viol, 25 cc por litro de agua. ¿Pero qué hacemos con la plantita? Precisamente. Porque ella va a crecer y va a desbordar. ¿Cuándo? Cuando la plantita llegue hasta este tamaño, quítemele por favor, quítemele por favor la cinta. Entonces, cuando la plantita ya da del tamaño para trasplantar, quítenle simplemente la cinta. Se saca la plantita, se siembra donde se va a sembrar y esa botella se pone con otra planta. Pero lo que garantizamos es una planta que nazca y crece, mejore condiciones saludables. Una planta que va a estar alimentándose de lo que era un desecho, pero va a estar una planta completamente sana. Vean ustedes cómo se hace esto. Simplemente, simplemente yo cuando ya la planta está, vea, saco la planta y la siembro y pongo de nuevo otra planta ahí. Entonces, la planta va a estar como si fuera un invernadero individual. Entonces, ya tenemos la botella que es un contaminante, pues ese contaminante lo transformamos en un alimento. Entonces, para eso es necesario que primero que se clasifique. Vean esto. Aquí tenemos nosotros simplemente un enraizador. Vean ustedes esas raíces. Aquí tenemos rosa macho, pero pueden ser guayaba, puede ser guanaba, puede ser cereza, puede ser plantas ornamentales. Cuando trasplanto esto hay un mayor crecimiento. Pero precisamente, vean ustedes cómo está ese sistema radicular de esa planta. O sea, nosotros estamos transformando una contaminación en algo útil. Entonces, para eso es necesario que se clasifiquen. Y la clasificación de todo lo que es orgánico, ¿qué es? Cartones, papeles, basura, desecho de alimento, pluma de pollo. Cada uno tiene un elemento transformado. ¿De qué va a depender? Del tamaño que tengan las partículas. El tiempo va a decir cuándo. ¿Por qué? Porque si no, vean, ahí estamos nosotros revisando precisamente la cantidad de larva de mosca. Y vean esa fuente, esa fuente de agua. Esa fuente de agua contaminada con todo lo que se ha arrastrado hacia allá. No queremos eso. Queremos precisamente transformar eso en alimento. Que las comunidades, y no es solamente las comunidades que están saliendo en el vertedero. Porque las moscas cuando salen, salen a todos los vecinos por ahí. No solamente, por ejemplo, mucha gente dice, ah, no, yo vivo lejos del vertedero. Y las moscas vuelan, los ratones van, las cucarachas van. Entonces, todo eso son... o esa misma gente que labora ahí después va a la ciudad a llevar cosas de estas. Entonces, es todo el pueblo que debe participar. Primero, en el reciclaje. Segundo, en la transformación. Quiero decirles que nosotros hicimos un curso para los empleados de los ayuntamientos, del municipio de... no, de la provincia. Y ya Villatrina tiene 16 pequeños productores de abono orgánico. 16 que lo están haciendo en su propia casa, con los que ellos antes devotaban. Y yo quisiera que vieran eso, ¿verdad? Pero Orciba está pensando en grande. Orciba está pensando que ya es hora de que se haga algo grande, como debe ser con todos esos desechos que están ahí. Pues muchísimas gracias. Estamos en un programa especial. ¿Cómo producir abono orgánico de desechos sólidos biodegradables? Este programa especial es Buscando Solución al problema de la basura que ha estado afectando por tanto tiempo a esta ciudad de Monca y que ha estado afectando a diferentes comunidades. Vamos a recibir al ingeniero Gervasio de Peña. Él va a hablar de cómo funciona la empresa para hacer abono. Buenas tardes, señor Gervasio. Muy buenas tardes a todos y especialmente a los que están los amigos televidentes que me escuchan y lo presentan. Realmente, en la producción de abono orgánico, donde un material biológico que está en descomposición o no está en descomposición, he utilizado un desecho, un residuo orgánico para producir abono. Puede realizarse de muchísima forma. Hay una forma manual, que es una forma tediosa, costosa, donde realmente y la eficiencia también del proceso disminuye. Sin embargo, si lo utilizamos de una manera usando tecnología y usando los procesos avanzados de la descomposición a través de microorganismos eficientes que transforman la materia ya con olores desagradables, la transforman en materiales ya utilizables para la agricultura orgánica. Esos materiales que se producen a través de la materia orgánica, que puede ser celulósico, puede ser proteínicos, puede ser carbohidrato, como el acerrín, la paja de arroz, la gallinaza, todos esos materiales en una formulación que entran de acuerdo, señores, a la composición del abono que nosotros vamos o que pida el cliente. En Olsiva hay varios tipos de abono. Está el abono bocache, que significa abono sólido fermentado. Está el abono compost, está el abono lombri compost, que es un proceso a través del cual esas amigas que depuran el medio ambiente, las lombrices, transforman la materia orgánica en abono, humos, el lombriz. Alto por ciento de ácido húmico y ácido fúrbico, que son parte del hábitat de ese terreno que nosotros vemos en el campo, que lo estamos viendo negro y decimos, esa tierra sí es buena, es porque esas obreras han hecho la transformación. en Olsiva, en su planta procesadora, se agarran los estiércoles. Eso que estamos viendo es el negro, la de la derecha. La de la derecha. El negro es humo lombriz. Humo de lombriz. Ese es el abono procesado por la lombriz, donde se le agregan los diferentes residuos, puede ser fruta, puede ser cachaza de caña, puede ser estiércol de vaca y otros estiércoles como el ovino, el esquino, en fin, lo transforma en materia ya estable, que ya no sufre más degradación. Y ya tenemos un abono que puede ir directamente al campo y ser utilizado. El otro que tenemos acá es el bocache. El bocache es una mezcla, una combinación de, tengo que decir que hay diferentes tipos de bocache. O sea, según la materia prima que empleamos, se pueden producir los diferentes tipos de bocache con diferentes características. Por ejemplo, este bocache nosotros lo fabricamos a través de gallinaza, pasta de arroz, carboncillo, paja de arroz, melaza y microorganismo benéfico. Entonces, este, para procesarlo, inclusive el compost es un proceso más o menos similar, pero en una presencia aeróbica. No como el bocache, el bocache se usa por dos etapas. La etapa anaeróbica que es donde funcionan los microorganismos anaeróbicos, o sea, que no necesitan aire. Y lo facultativo y la otra etapa que es la etapa que la vamos a ver en un diagrama de flujo de planta es aeróbica. Ahí lleva la inyección de oxígeno que ahora mismo se hace por método de volteo porque en República Dominicana Orciba que dice que comienza hace dos años a hacer investigaciones cómo se pueden procesar. Vemos que en países como Japón, Colombia, se hacen cámaras de digestión donde allí no, como decía el doctor Manuel Díaz, no va a haber malos olores dependiendo del tipo de reactor o bioreactor o reactor de mezcla completa biológica. Según el método que se emplee, hay malos olores o ninguno. Si empleamos una cámara hermética de oxidación no va a haber malos olores.